¡Hola! Muy buenas a todos. Hoy en este vídeo realizaremos un dibujo de terror, aunque no sea Halloween, que consistirá en dibujar una lápida. Empezaríamos dibujando una mano que saldría del suelo y empezaríamos haciéndola de la siguiente forma. Haríamos una línea así. Haremos así hasta llegar a esta zona de aquí, donde haremos tal que así. Haremos esta pequeña curvita, detallaremos más este dedo y la haremos con la uña así. Haremos otro dedo más, así. Haríamos esta forma, así. Esta otra línea y esta uña por aquí. Haremos otro dedo más, así. De una forma que antes. Haríamos así. Esta otra línea, esta uña. Otro dedo, igual. Y bajaríamos un poquito hasta ahí. Que para terminar haríamos este otro. Haríamos así. Haríamos esta otra uña, esta por aquí. Vendríamos hasta más o menos por aquí y bajaríamos así. Haríamos esta uña, así. Dibujaríamos por aquí algunas ondas así, como si fuera la tierra. Y alguna hierba así. Ahora dibujaremos por aquí una línea así. Otra por aquí, unos piquitos como si fuera hierba y por aquí así. Empezaremos con la lápida. Y empezaremos con la lápida. Haríamos así. Haciendo hacia arriba. Nos vendremos hacia este lado. Subiremos. Vendremos por aquí. Subiríamos haciendo esta forma en la parte de arriba. Así. Esta otra formita por aquí. Por aquí detrás. Por aquí detrás. Vendría así. Y bajaría hasta por aquí. Ahora, haremos desde aquí. Subiremos así. Bordearemos esta forma. Así. Y terminaremos ahí. Haremos en la parte de arriba. Haremos en la parte de arriba. Así. Y ya tendríamos hecho la lápida. Ahora le haremos unas letras. Haremos un piquito así. Haremos esta forma. Así. Y por último, así. Haremos la I. La más simple. La más simple. Y la P. Igual. Haremos parecida a la I. Pero también la haremos así. Así y así. La haremos una luna por aquí detrás. Aquí. Por ejemplo. Y algunos murciélagos. De una forma muy simple. Haremos dos curvas así. Y así. Lo rellenamos. Hacemos. Alguno más. Lo rellenamos este también. Y por último, otro más. En esta zona. Las curvas. Estas curvas. Estas curvas. Le rellenamos. Y ya tendríamos hecho este dibujo. Espero que os haya gustado. O sea, ha sido muy fácil. Muy sencillo de realizarle a vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.